Bajo el pueblo, desde allá hasta arriba, todo lo pertenece a este monasterio, se va a vencer a Arpre, sí. ¿Ah? ¿Pero eso está destruido o que son vivientes? Bien, estamos cerca aquí de... Ah, es un pueblo. Un pueblo, sí. Lazo libre. Y desde allá hay muralla, ¿no? Esa muralla. Desde allá hay muralla pertenece. Y hay 636 monasterios que pertenecen o tienen amigos monasterios. ¿Cuánto? Con este, sí.